4, 4, 4 Súmese a la ronda Súmese a la ronda Así de onda Para ver como me llevo el trono Y encima detono la bomba Pegando en el concoma Dejando sorda Tu onda sonora Con la trola Sé que no podés hacer nada Porque tu corazón de por favor implora por ahora no es 4x4 gato no ve que son novato no sé no saber seguir un sencillo formato cosa que no puede ser a mí me forman los platos cosa que vos no haces o malo y de eso me percapto como te saco de a poco disco loco tu coco que quieren hacerlo tampoco yo te dejo mal y haces cagada cual pato que quieren hacer pero no pueden comprender que no puedan resolver con un resolver revolver te voy a dar una muerte y a lo nato bien grato capaz que se me escapa la rima porque hace mucho que no me subo en esto de las rimas con la miniga sé que vos jugas en las buenas ligas porque sos bueno pero mi flau te castiga de ser elefante detrás está como hormigas con el primero te extermino con el primero te extermino con el primero te extermino y juro que yo gano la pelea porque ahora estás entrando en una odisea y por más que nadie me la crea me atacas con un revolver porque tu mente no dispara una idea vos cazás hermano yo mejoro vos te lleva al trono yo el vino toro así es como me corono vos no podés con esta mierda flow yo las controlo el flow de torni ya te desintegra yo no sigo el formato nací para romper las reglas te estoy rompiendo todo dejando tus huesos espesos en el lodo vos no salí silencio santoro si yo la pienso a tu silencio lo descorono es una tras otra vos quien te juna mi laguna es la de mi boca guau 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 imagínate que te mato por cobarde hablar de lo malas de vos querés matarme, en serio hablas del revólver si la pistola queda trabada porque la bala tiene miedo de tocarme, encima tengo doble reflejo, esta batalla para mi es un disparejo, te disparo en todo el pellejo, si me trabo y las clavo, acepta este consejo del viejo, bueno como el vino añejo, si que si a vos yo te doy los consejos, vos también sos un vino, pero no sos necesario, mas viejo te haces, no sos el caso contrario, vas pa atrás papá, queres intentar innovar, innovas mas, sabes que pasa, esto lo juro, vos estas rompiéndote el cráneo intentando ganarme, yo soltando sentimiento puro yo si acepto el consejo del viejo señor agarro tu consejo, lo reformo y encima doy un consejo mejor, viste lo que dije, vos vas por el vino toro señor, los pibes sabemos que preferimos el termidor, cosas sin importar, ese es mi don, se que este no supera mi explosión, porque no largas rap del corazón, onda que este perro no ladra, ni mitad de cuadra, no disparo ideas, te ahogás en el mar de mis palabras, viste como seguro te taladra, estas ladrando pero te estas quedando porque me parece que no te dan las piernas papá, que queres llegar a todo esto, texto completo, pero no dejo con ningún resto de vos, porque eso se llama rimar en el clap, de verdad de usar cada idea, viste como su fea la pistea, nomas es arrancarte sobre el clap, esto se llama puro talento, bien violento, te vi en modo lento y veo que tengo un crecimiento de mas 10, 10, 11, 14, 15, 20, 21, pasaporte, un aplauso, 10, 12, 21, pasaporte, un aplauso, y bajate, amoste el Bowen. ¡Bien! Entonces, la Atención.